En 2013, los debates de interés nacional hicieron parte de la agenda legislativa del Senado de la República. Aquí se vive la democracia. Es decir, yo creo que habría que crear un órgano independiente que investigara y sancionara a este tipo de dignatarios para que hubiera más tranquilidad en la opinión y hubiera más seguridad e imparcialidad en la toma de decisiones. Lo segundo sería buscar la manera de que a través de herramientas jurídicas los procesos fueran mucho más rápidos. Es decir, que haya mayor celeridad en los procesos, que cuando un ciudadano presente una demanda sepa que en poco término, en poco tiempo, se le puede resolver su situación porque cuando los procesos son tan eternos y tan largos, eso se asemeja a impunidad. Y lo tercero tiene que ver con acceso a la justicia. Es decir, que haya facilidad de acceso a la justicia, que los ciudadanos puedan fácilmente en todos los rincones del territorio nacional acceder, acceder y reclamar y demandar justicia al Estado. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gofco.